El técnico Edwin Portillo no podrá repetir el equipo que ganó en la primera jornada ya que el portero Oscar Pellité sufrió una contractura en la pierna derecha y se perderá el juego ante el cuadro de Sonsonate. Su lugar será ocupado por Luis Motor Contreras en un equipo metapaneco que jugará este domingo en un horario poco habitual en el estadio Calero Suárez. Sí, nosotros sabemos que hay plena confianza en los dos. No dudamos, por reglas tiene que jugar uno, pero indudablemente el que juegue nosotros tenemos la plena confianza y la seguridad que las cosas le van a salir bien. Por segunda jornada consecutiva el colombiano Johnny Ríos será el único jugador de los extranjeros que estará a disposición de un cuerpo técnico de Metapán que tendrá que prescindir nuevamente de los servicios de los jugadores lesionados Carlos El Chino García y el lateral Marvin Figueroa. Creo que el jugador ha asimilado todos los trabajos que hemos hecho independientemente de que tenemos cinco jugadores que no van a estar y no estuvieron y no es por culpa quizás nuestra sino que también es por cuestiones de tantos trámites que se tiene que dar y por eso es que también tenemos dos bajas que es el Chino y Cisneros tres con la de Preytez, así que nosotros tenemos que recurrir prácticamente al plantel que jugó allá en San Vicente y que van a ser los mismos once que repitan en este partido que viene. A pesar de las siete bajas que presentará el equipo para esta jornada los caleros buscarán repetir el resultado del torneo anterior ante un rival que no gana en el calero Suárez desde la apertura 2017. Con los nuevos compañeros tratar de irnos adaptando lo más rápido posible asimilar la idea que el cuerpo técnico quiere y en fase de tener siempre la pelota de tratar de buscar el alco rival lo más rápido posible y sabiendo de que Sonsonate va a venir a hacer un buen juego acá en nuestra cancha sabemos que la cancha se presta para hacer un buen fútbol y poder contrarrestar todas las virtudes del rival y poder sacar provecho de nuestras virtudes. El cuerpo técnico de Metapan confirmó que el delantero nacional Cristian Cisneros se encuentra en la fase final de su recuperación y podría reaparecer en la jornada número tres cuando el cuadro de Isidro Metapan recibe en este escenario deportivo al equipo del vencedor. Con imágenes de David Salada informó para marcador final Guillermo Ostrada.